En nuestro país, el 75% de la gente piensa que tiene suficiente información sobre el VIH-Sida. Sin embargo, solo el 50% admite usar preservativos en todas las relaciones sexuales. Ampliar la prevención puede evitar nuevas infecciones. Nuestro compromiso de adquirir conductas saludables puede impedir la propagación del VIH. No existe el sexo seguro. Existe el sexo protegido. Entre todos podemos llegar a cero desinformación. Gracias por ver el video.